Hey, what up ex-gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Balls number 2 El día de hoy les enseñará a conseguir las habilidades de Piccolo Orange Que se consigue en las misiones 159 y 161 del nuevo DLC Comenzamos en la misión 159, la cual es relativamente sencilla Sin embargo, para obtener las habilidades debemos desbloquear el evento secundario Terminando la misión antes de 7 minutos Y sobre todo eliminando a todos los enemigos antes de 8 minutos O de lo contrario no nos desbloquearán ninguna de las dos habilidades No es necesario llevarse un equipo, pero este ayuda muchísimo No importa si se forman ataques definitivos o peleen a puro combo Pero si es indispensable terminar antes de 8 minutos De hecho, mientras menos tiempo se hagan Podrán desbloquear Puño Feroz y Destrucción Demoníaca de una sola partida Ahora pasamos a la misión circundaria 161 Donde debemos terminar antes de 7 minutos para desbloquear el evento secundario Y eliminar a Piccolo Orange al final con un remate definitivo Esta misión es muy difícil, así que les recomiendo llevarse un equipo Y si hicimos todo bien, nos darán explosión apocalíptica Una vez más, esperen disfrutar de este tutorial Sin más, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima Música